... Acaba de terminar este segundo debate aquí en la televisión pública. Acá la adrenalina todavía está muy alta en lo personal y en el estudio. Son días distintos cuando se hacen estas invitaciones, en este caso a dos senadores, dos buenos debatientes que defendieron con argumentos cuáles son sus posiciones. Ojalá les haya gustado y ojalá les haya servido. Lunas y miércoles tenemos más debates aquí en Canal 5. Gracias. ¡Gracias!